Por la sangre de nuestros hermanos juramos vencer o morir, combatiendo a los asesinos aseguramos el porvenir. El prisócrates andino, forjador de hombres valientes, que luchan sin temor a la muerte para expulsar al enemigo invasor. Marchando hacia la victoria cumpliremos con nuestro deber, cargando la mochila de gloria caminaremos sin desfallecer. El prisócrates andino, forjador de hombres valientes, que luchan sin temor a la muerte para expulsar al enemigo invasor. Somos los hijos de la patria, con los rostros llenos de alegría, y estando de la guerra noche y día, la paz y la felicidad. El prisócrates andino, forjador de hombres valientes, que luchan sin temor a la muerte para expulsar al enemigo invasor. El prisócrates andino, forjador de hombres valientes, que luchan sin temor a la muerte para expulsar al enemigo invasor. Cinco e tres de la muerte para expulsar al enemigo invasor, so vivos que predilla no contraron la muerte para expulsar al enemigo invasor. Certos de la muerte para expulsar al enemigo invasor.